El Comité Permanente de Contingencia se reunió este día con las diferentes autoridades de cuerpos de socorro del Departamento de Choluteca, esto para desarrollar plan de trabajo en temporada de emergencia a zonas vulnerables. Así lo dio a conocer el subcomisionado de COPECO, Alexis Cárcamó. Así es, estamos en esta reunión, hemos tenido posteriormente reuniones atrás para enfrentar cualquier situación que nos pueda venir. Gracias a Dios no ha pasado nada en lo que es Choluteca, sí hemos tenido lluvia fuerte en los municipios de San Marco, Tecolón, Duyure y una fuerte vaguada en lo que es Morolica, pero hasta ahora no hay personas albergadas. En zonas vulnerables hay cantidades, en la zona de Marcovia, Chaparral, muchas otras aldeas, comunidades, estamos activados, estuvimos en una capacitación con lo que es Cruz Roja también el sábado, con los diferentes codeles de las zonas más vulnerables, las zonas más bajas de río, para ver qué podemos hacer con ese tipo de personas. Hasta el momento no hay alerta de emergencia de zonas de riesgo, sin embargo, se activaron los diferentes comités de emergencia locales y municipales para cualquier tipo de acción donde se tenga que actuar en prevención. Ahorita no se han activado las alertas porque el cauce de río Choluteca está abajo de lo que es la alerta verde. Así es, se han activado todos los codeles y el ministro fue enfático y me dijo reúnase con todos los cuerpos de socorro, la 101 brigada, lo que es la policía, para poder estar firmes a cualquier situación que nos pueda venir, sabiendo que unidos somos más fuertes. Y en mi caso no hay sectarismo político, siempre y cuando sean las cosas para hacerlas correctas y que sean para el pueblo que más necesita, para el pueblo de Choluteca, que es lo que me compete a mí. Cárcamo manifestó que actualmente la regional se encuentra tomada, pero de ser necesario, se buscarán medidas alternas para dar respuesta a las personas que lo necesiten. Pues ahorita por el momento no podemos desconocer, están las instalaciones tomadas, en eso el ministro fue enfático y quedó de mandar una comisión para poder sacar los camiones, poder sacar ambulancias y otras cosas, los que es termonebulizadores que están ahí, los que es las burras para también trabajar y en contrarrestar lo que es el dengue. Claro, aquí estamos apoyándonos, vuelvo y les repito, en mí no hay sectarismo político, estamos conformados con todas las instituciones de la parte de acá, fuerzas vivas también, para estar unidos para cualquier emergencia que se nos pueda venir. El logo de nosotros, COPECO, es prevenir y vivir. La prevención es algo fundamental ante a cualquier desafío o que nos agarre, verdad, ya en una emergencia ya que no podamos hacer nada. Por eso tenemos reunión constante para estar viendo, checando todas las partes más vulnerables y también checando todos los albergues, teniéndolos ya para cualquier necesidad que podamos tener. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.